¡Suscríbete al canal! Al doblar la esquina, te oiría cantar Esta casa no es vía, ella misma te extraña Pero rico de cosas, pero pobre en el alma Este misterio que no puedo comprender ¿Qué le ha pasado a mi Asia? ¿Para dónde se fue? Ojos tristes y a la vez cienos de amor Guardan altos secretos, cuál será tu dolor En un campo remoto de la buena ciudad Y hasta más te sentía a la orilla del mar Esta casa no es vía, ella misma te extraña Pero rico de cosas, pero pobre en el alma Este misterio que no puedo comprender ¿Qué le ha pasado a mi Asia? ¿Para dónde se fue? Ojos tristes y a la vez cienos de amor Guardan altos secretos, cuál será tu dolor Ah, siento Asia llamando 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 Asia, Asia mía Como un sueño te me fuiste y ahora pienso solo en verte Como un sueño te me fuiste y ahora solo pienso en verte Como quisiera tenerte y amarte toda la vida Asia, Asia mía Como un sueño te me fuiste y ahora pienso solo en verte Asia fuiste todo para mí Óyeme Asia Asia, Asia mía Como un sueño te me fuiste y ahora pienso solo en verte El mar que nos separa un mar de agua y tiempo Canta el triste lamento que yo siento todavía Asia, Asia mía Como un sueño te me fuiste y ahora pienso solo en verte Solo queda tu recuerdo del tiempo que aquí vivía Si tú fueras toda mía, todo cambiaría Dándolo por cierto Hacia allá va No me agarres la camisa que voy andando Hacia allá va Hacia, Asia Siempre en ti pensando Hacia allá va Mira mis ojos que están llorando Hacia allá va Yo me voy, yo me voy, yo me voy aunque sea caminando Hacia allá va Hacia allá va Dame un sueño, dame fuiste, hacia allá mando Y solo quedan recuerdos tristes